Buenas tardes. Estas 3 horas especializamos en la parte de Corsal. Estas primeras 3 horas nos vamos a especializar en las técnicas de Corsal. Entonces, ¿qué es Corsal? Después, lo haré muy rápido sobre lo que es Corsal. ¿Qué es Corsal? En estos momentos voy a dar una ligera introducción a lo que es Corsal. Todos hemos escuchado sobre Chisau. De hecho, el Corsal es en base a Chisau y es el camino para la fuerza de Chisau. Entonces, ¿qué es Chisau? Esos tipos de cosas. Solo salgo por el tiempo. No vamos a pasar tiempo en eso. Porque este tiempo es limitado. El tiempo es limitado, así que nos vamos a tratar algunas cosas que vienen en conjunto con el Corsal. Por ejemplo, ahí vieron algunos parados. ¿Qué es Corsal? Ok. Just to let you know, you have learned the whole process of Chisau 1, 2, 3, 4. Todo el proceso de Chisau y vamos a look at estos cuatro pasos. Next 2, 1, 2, 2, 3-3. First is the second hand Chisau. It has its own purposes, but also we will not spend time on it off on here because it comes limitation. Tiene su porqué, pero no nos vamos a detener tanto en este punto porque por lo mismo el tiempo es limitado. Pero tiene sus propias... Después sigue el song, she's out, que ya sería con las dos manos, solo la alternación. También es llamado... También se llama punzado o luxado. Y después, después de hacer el double hand, she's out, you have the one's out and the one's out, the one's out and the one's out, then you do the four's out part. So, guóxau is today's main topic. So, guóxau is an exchange of techniques with a chisel partner. It's an exchange of techniques with a chisel partner. Some people refer to this stage as da-sang-jong. Da-sang-jong means fight life dummy. Fight life dummy or the application of wooden dummy techniques to a real person. Da-sang-jong. A-sang-jong. Este, pues, muchas gracias. A-sang-jong, interpretan esto como las técnicas que se pueden aplicar hacia donde, para, 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 para las dos manos. y en el final de la noche, tenemos otra stage, una vez que se avanza lo que se avanza. ¿Y en el menos avanzados? ¿Qué es el tema de hoy? Hoy vamos a enfocarnos en el tema de hoy. El tema de hoy vamos a enfocar solamente en el corza. ¿Cierto? Ok. ¿Cierto? 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 Chincheng schools, they treat the cosao as the sparring. Like sparring, like karate, like a boxer, like Muay Thai, they think the cosao is already a kind of sparring training. ¿Muchas escuelas creen que pueden aplicar lo chizao como forma de sparring? Pero si el chisao no puede sustituir el sparring, ¿por qué? No piensen que si el chisao o el corzado es bueno, su sparring es bueno. No puede dimensionarse contra una persona más atractiva. Y yo te golpeo con el corzado y el chisao, entonces piensas que mi habilidad es alta. Pero es un concepto malo, porque el sparring es otro tema. Mientras que con el chisao sí puedes tener grandes habilidades, pero es muy difícil evitar el combate. No puede parar el combate. ¿Por qué? No puede parar el combate. ¿Por qué? Es que First of all, no one starts a fight with you at the chisao range. Porque nadie va a necesitar el combate con team, así. Let's fight. No one will fight with you like that. No, fight it, fight this, like this, like this range. So this is the fighting. pero si no entrenas el sparring en esta rango, no importa cuánto bien o cuánto bien no es una lucha, ¿vale? es muy claro sobre este punto este primer punto, Chisau no puede sustituir sparring segundo segundo, y más importante, no puede entrenar el fútbol para cruzar no pueden dejar ni aprender el trabajo de piernas para poder acercarte el Wing Chun es conocido como el Sticky Body Short Strike Fighting Art of Art el Wing Chun se enfoca en el combate de corta distancia ok, es de corta distancia es de corta distancia Chisau, you already picked the contact, already get close but how can I from this range to close it to get the hand contact? then you need footwork ¿cómo puedo yo acercarme a mi contraencante para tener un contacto entre manos como lo sería Chisau sin entrenar el trabajo de pieza? this footwork is not a normal footwork what do you mean? what do I mean by normal footwork is people say, oh, I can advance, I can go back, I can go sideward and that is footwork mucha gente piensa que solo ir hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, por laterales, significa que ya estoy trabajando el trabajo de pies but here, he said that trick the footwork is strategic footwork strategic fighting footwork aquí es lo que vamos a ver, es el juego estratégico del juego de pieza, el trabajo de pies that means, we move with purpose we move the purpose step, we can get a good angle we can move with a better power we can move with a better speed tenemos que aprender a movernos con el ángulo para poder aplicar las fuerzas requeridas para el ataque that is strategic fighting footwork that is strategic fighting footwork it's not just, oh, I know how to move back, I know how to move to the side I know how to move to, how to advance, how to go forward this is not strategic we learn, we use a type of footwork that can, as I said, can get a better angle to get away from the attack, to get at a better angle, to off your